Hace más de un mes, Antonio Zambrano era el sostén económico de su familia. El migrante michoacano sostenía con sus envíos de dólares a muchos de sus 14 hermanos. Pero tras la muerte de Antonio Zambrano Montes, lo único que les quedó fue esperar su cuerpo al que este viernes recibieron en su tierra natal, Michoacán. Y ahora el futuro es incierto para ellos. Pues ya terminando de sepultar a mi hermano, pues venir a buscarle a ver a dónde nos dan chamba por aquí, pues en alguna empresa. Su padre y los 14 hermanos que le sobreviven esperaron con angustia 22 días para la llegada de los restos de Antonio, que será enterrado este sábado después de que su mamá Agapita y su hermana Rosa Elena fueran a reclamar el cuerpo hasta Washington. Los familiares acompañaron el cuerpo desde su arribo a tierras mexicanas hasta lo que será su última morada. Antonio salió de su pueblo hace 10 años para mejorar su condición de vida y la de los suyos. Hoy la parotita sigue igual de pobre y marginada. Quizá alguno de sus 14 hermanos, como él, tengan que emigrar porque el sustento que les mandaba no llegará más. La última vez que Antonio habló por teléfono con su mamá, le dijo que en cuanto reuniera dinero se iba a regresar para estar con ella. El destino le jugó una mala pasada y sí regresó, pero para ser sepultado a varios kilómetros de donde vive su madre. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.